Nuevamente se encendió el debate político a solo seis semanas de lo que será la jornada histórica en Chile durante el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, producto de la idea de un parlamentario que llama a presentar modificaciones a la propuesta constitucional en caso de que gane la opción de la prueba. Fue durante la mañana del día lunes que el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, realizó un llamado parlamentarios que están por el apruebo a realizar un acuerdo político sobre las modificaciones que debiese realizarse al texto propuesto en caso de ganar dicha opción con el objetivo de conseguir el voto de los indecisos. Y quiero decir públicamente, yo apoyo el apruebo, pero creo que hay una franja muy grande de chilenos y chilenas que están indecisos y que van a definir el resultado de este plebiscito. Y a esos chilenos y chilenas hemos propuesto con el mejor entusiasmo decirles vamos con el apruebo, consolidamos todo lo bueno y positivo que está en el texto, derechos democráticos y sociales, medio ambiente, paridad de género, regionalización, una serie de temas muy enterados por la ciudadanía que al mismo tiempo sumamos un compromiso al interior del apruebo de que vamos a hacer modificaciones. Consultando a parlamentarios de la región, algunos indicaron estar de acuerdo con la medida indicando que la propuesta presentada por la convención no es perfecta y que debe ser modificada de así requerirlo, mientras que otros indicaron que se trataría de un nuevo gallito político por parte de la centroizquierda para ajustar las cosas a su conveniencia. Me parece que lo que hoy corresponde es manifestar la voluntad eventualmente de ganar el apruebo que así esperamos puedan desarrollarse, realizarse todas las modificaciones necesarias que la ciudadanía plantee y que han sido parte del debate. En lo particular me interesa destacar que si hay un texto hoy día que debe tomar relevancia es el nuevo texto, a partir de un nuevo texto las modificaciones y no quedarnos con la actual constitución de 1980 que sencillamente a todas luces no nos ha permitido avanzar. Los que van o los que están llamando a aprobar para reformar la verdad es que dejan algo muy importante de lado, que esa constitución, la propuesta constitución que se está haciendo tiene un carácter de dos tercios para poder reformarse. Nosotros ya estamos aprobando el carácter de cuatro séptimos que es menor, eso quiere decir que para buscar acuerdo se necesita mucho menos gente. Por lo demás no existen para aquellos que sean, no alcancen los dos tercios y pueden hacerse con cuatro séptimos plebiscitos ratificatorios. El 4 de septiembre la ciudadanía podrá elegir entre aprobar o rechazar el texto propuesto por la convención constituyente. En caso que gane el apruebo, lo que corresponde en democracia es que ese texto elegido por la gente, diseñado por la convención constitucional y ratificado en un plebiscito democrático, sea el que tenga que regir. De este punto de vista me parece que es inapropiado estar planteando reformar luego de aprobar la constitución. Respecto a la idea, la presidenta del Senado, Jimena Rincón de la DC, irá por la opción del rechazo, quien indicó que son muchos los personeros de la centro izquierda que irán por dicha opción, por lo que ellos llaman a la idea de rechazar para reformar, indicando que la propuesta presentada por la convención no es la propuesta que la ciudadanía merece. Cuando uno ve que desde el gobierno, que es el jefe de campaña de la opción de la prueba, que es evidente y público para todas y todos, se insiste en señalar que los que estamos por el rechazo, lo que queremos es dejar la constitución vigente como la constitución. Nos parece claro e importante fundamentar que no es así y que es mejor manera de garantizarlo que con esta reforma constitucional que permita continuar el proceso. Durante el día lunes los presidentes de socialismo democrático conglomerado que reúne al Partido Socialista, al Partido por la Democracia, al Partido Radical y al Partido Liberal se reunieron para acordar una propuesta antes de la votación del 4 de septiembre que permita viabilizar reformas a la propuesta constitucional previo al plebiscito de salida donde acordaron que es necesario mejorar aspectos a la propuesta constitucional y realizar modificaciones en caso de que gane la opción de la prueba.